Gracias, Gastón. Y bueno, no cabe duda que el fundador de Facebook continúa con su apoyo hacia los inmigrantes y muy pronto lanzará un sitio especialmente para ellos. Además, proteja a sus hijos del ciberbullying, una herramienta de fácil acceso y que Delany Zúñiga, nuestra reportera digital, usted ya la conoce, nos va a contar más. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no se detiene para que su voz sea escuchada en pro de una reforma migratoria y ahora lanzará un sitio en Internet para los inmigrantes. Les cuento. Mark Zuckerberg, este joven emprendedor, prometió que va a redoblar sus esfuerzos para lograr una reforma migratoria con la creación de una organización sin fines de lucro llamada Welcome.us, dedicada a celebrar la tradición inmigrante que nutre a Estados Unidos. Esta nueva organización comenzará con sus funciones en junio próximo con el lanzamiento del primer mes de la herencia del inmigrante, una iniciativa nacional que reunirá y compartirá historias inspiradoras de la inmigración en Estados Unidos. En más de Facebook, esta red social lanzó un portal con recursos para ayudar a frenar y gestionar los casos de ciberbullying. Ofrece consejos y guías para que especialmente los más jóvenes, pero también padres y educadores, estén más informados sobre cómo afrontar posibles conflictos y desencuentros en la red social. Se trata de una iniciativa conjunta de Facebook y Yale, Center for Emotional Intelligence, que cuenta con el apoyo y asesoría de organizaciones especializadas en combatir el acoso. Al portal se accede automáticamente cuando se denuncia un hecho en Facebook o desde la dirección www.facebook.com barra diagonal safety barra diagonal bullying. También cuenta con información sobre los pasos a seguir si se piensa que un usuario se encuentra en riesgo de suicidio y ofrece enlaces a recursos externos de organizaciones especializadas en luchar contra el ciberacoso. Es todo por mi parte, feliz fin de semana. Yo soy Delany Zúñiga, su reportera digital. Nos vemos en la red. Vanessa, regreso contigo. Muchas gracias Delany por ese reporte y por supuesto, nos vemos en la red. Nos vamos a una...